Pero mejor que yo, les aseguro, mucho mejor y más rigurosamente que yo, lo va a contar ahora, pero con enjundia, uno de los economistas para mí más serios, que tengo el gusto de saludar ahora, el economista Martín Burgos, hombre del Centro Cultural de la Cooperación y de Consultoría, así que los saludo. Martín, Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, Martín, muy bien. Bueno, primero, quiero tu opinión. El gobierno da a entender de qué anda el transporte público, y yo diría, ah, bueno, anda el transporte público para ese domingo, más al favor de lo que consideramos que este paro es bastante exitoso. No sé cómo lo ves vos, Martín. Sí, sí, está claro que es más que un domingo, ¿no? Porque me parece que hay mucha gente que directamente, o sea, las calles están vacías. Yo vivo en Almagro y la verdad que se notó mucho la diferencia respecto a un día normal. No, creo que no hay discusión respecto del éxito del paro, y eso, bueno, tiene sus razones, obviamente, ¿no? Las razones son la inflación, son las razones, son todo el ajuste que está haciendo ceso de los empleados públicos y el gasto en general, gasto público en general, y la idea de pasar con la ley de flexibilización laboral, como la que fue en su momento la ley Banelco, ¿no? La del 2000, la del año 2000, que anunciaba Moyano. Sí, como vos en calle escribiste un artículo muy interesante, como lo venís haciendo, yo decía, vos y yo, claramente, estamos del lado nacional, del campo nacional y popular, tenemos una mirada, yo, más que nada, por pratognosis, como diría un viejo profesor, por la experiencia de ser periodista económico hace 35 años y de escucharlo a ustedes, hice una síntesis y tengo esa posición, después de haber ido aprendiendo, de escucharlos, y vos, claramente, de una posición mínimo neokeynesiana, desarrollista, desarrollista, de un modelo de desarrollo, no desarrollo, modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, pero me imagino que uno puede respetar políticas económicas liberales que tienen éxito en países con otra estructura, otra matriz, mismo Australia, podemos hablar en Europa, más allá del estado de bienestar, pero lo que hablo con economistas amigos liberales, es que, te dicen, la verdad, esto es una inconsistencia atrás de otra, ¿es así, Martín? Sí, sí, obviamente lo que está pasando es que, bueno, obviamente los sueldos no alcanzan, hubo una caída ya de 20%, y a la vez el problema, eso podía llegar a pasar en gobiernos anteriores, y lo hemos vivido, pero acá lo que está pasando es que, además, las empresas les cuesta competir afuera, porque, evidentemente, el dólar planchado hace que los aumentos de precios, o sea, aumentos de precios en pesos, pero también son aumentos de precios en dólares, entonces, cuando uno hace una mínima comparación de precios, por ejemplo, un café en París, está entre 1 y 2, 3 dólares, 2, 3 euros, y más o menos cuando uno, acá en Buenos Aires, toma un café, está en esos rangos de precios, y muchas veces se habla del índice Big Mac, como un índice de competitividad industrial, para ver un poquito cómo están los precios, y nosotros, bueno, el menú Big Mac está en Europa 10 euros, y acá ya pasó los 12, 13, 14 mil pesos, es decir que ya estamos muy por encima. Eso, bueno, son indicadores, pero ¿qué quiere decir? Que una empresa industrial está teniendo costos en dólares, que van creciendo además, porque van creciendo mes a mes, porque la inflación no para, entonces ya se está quedando al borde de la competitividad, digamos, de poder, de tener un margen para poder competir con las importaciones, pero si sigue la inflación a ese ritmo, evidentemente ya va a quedar totalmente afuera del mercado, van a ganar todas las importaciones, un poco lo que pasó en los años 90, pero acá es peor, porque durante los años 90 no había inflación. Acá estamos con un tipo de cambio planchado, un dólar planchado, pero con incrementos mensuales, bueno, el último dato que tuvimos fue del IPC de la ciudad de Buenos Aires, que indica casi 10% mensual para el mes pasado, el mes de abril, y se supone que el 9, 10% también va a dar el indicador nacional. Mayo. Mayo. Claro. Lo que uno a veces se confunde es que mira los precios de los supermercados, el precio de los bienes, porque es fácil hacer el relevamiento ese, pero lo que pasa es que cuando uno mira el indicador, que contiene también todo lo que son los servicios, educación, salud, todo lo que son obviamente los servicios públicos, luz, gas, agua, todo eso, bueno, es lo que lleva el índice a eso, a casi dos dígitos. Y eso, que tenemos bastante congeladas las tarifas. Claro, claro. ¿Le podés explicar a la gente qué parámetros toman ustedes para decir que el tipo de cambio está trazado o no? Bueno, es indicador. El del café o del Big Mac, por ejemplo, o de la gente, por ejemplo, que se va a Chile, se va a Chile a comprar cosas, allá porque son más baratos, o se van a Uruguay. Cuando la gente empieza a viajar afuera, y no el tipo que tiene plata, sino clase media, que se yo, porque le sale más barato que ir a Mar del Plata, ahí es cuando empezamos a tener un problema. Pensá que el año pasado, una de las cosas dentro de lo mal que terminó todo el gobierno anterior, me parece que había algo que era un plus, que era algo positivo respecto a lo que tenemos ahora, que empeoró todo ahora respecto al año pasado, pero lo que más empeoró es que las empresas argentinas tenían competitividad, porque los salarios estaban bajos, es cierto, pero estaban bajos en dólares también. Ahora los salarios están bajos, más bajos todavía, dijimos 20% para abajo, pero están caros en dólares. Entonces la empresa tiene que mirar, que los costos suyos, alquiler, salario, tarifas, están en dólares incrementándose mes a mes. Además, una caída fuerte de sus ventas, por la caída del mercado interno, y obviamente la competencia de las importaciones, con lo cual es el peor de los mundos para todas las empresas. Claro, claro. Decime, al argumento que supongo que te pasará a vos, como nos pasa mucho, amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, que han votado a mi ley, que obviamente, como con todo derecho, con mucha bronca la política tradicional, con todo derecho también, se han cometido muchísimos errores, viste que te dicen, más hubiera hecho lo mismo, si ganaba más hacía lo mismo. ¿Esto es consistente para ustedes de la lógica económica? No, no, yo creo que no. Yo, digamos, es un poco, ¿sabés qué? Se decía lo mismo con Macri cuando asumió. Se decía lo mismo. Que si yo le iba a hacer lo mismo. Son, me parece que son razonamientos que solo sirven para, digamos, para el principio, para pasar el primer momento de ajuste. La cuestión yo creo que con Macri, hubo después, en el 2016, hubo una caída del PBI, en el 2017 se recompuso, pero me parece que ahí va a ser más complejo. Lo que estamos viendo es un modelo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque Macri cuando asumió en diciembre de 2015, ¿se acuerdan que Prat-Gay decía que los precios ya estaban al paralelo? Así que devaluar no iba a tener consecuencias. Bueno, se devaluó y más o menos se quedó a 15 dólares contra uno, 15, 20, en ese rango, digamos, entre ese momento, diciembre de 2015, hasta la devaluación de abril, mayo, no me acuerdo bien el mes, de 2018. O sea que hubo una estabilidad bastante grande en el tipo de cambio, lo que permitió un rebote en el 2017. Lo que todos estamos viendo un poquito es que este problema de competitividad del cual estamos hablando, lo puede llevar a mi ley a volver a devaluar. Y volver a devaluar es un poco decir que todo el sacrificio que se hizo en estos seis meses no sirvió para nada, porque hay que volver a aumentar las tarifas, hay que volver a aumentar los precios, hay que volver, ¿se entiende?, a subir los salarios. Entonces, todo eso es algo que es mucho peor, en verdad, de lo que pasaba con el modelo macrista, porque vamos a tener una devaluación muy rápida, todo el mundo está vislumbrando eso por la velocidad a la cual están subiendo los precios, que es dos dígitos mensuales. ¿Y qué pasa, Martín, si vuelve a devaluar, no sé en qué grado crees vos que lo va a hacer, cuántos puntos, qué pasa con su futura gobernabilidad y con Caputo? Bueno, es muy complicado. Yo creo que acá, al tener un presidente economista, no queda bien claro siempre quién es el ministro de Economía y quién es la responsabilidad. En otros casos, el fusible es el ministro de Economía si no funciona la economía, ¿no? Pero acá tenemos un presidente economista que cree que todo esto va a ir bien, entonces Caputo es como, bueno, alguien que está ahí, que, bueno, que podría ser otro, pero por lo menos lo que la gente cree, piensa, es que mi ley está manejando la economía, con lo cual el fusible casi tendría que ser. Sí, es un problema, es un problema en términos institucionales, en términos políticos, con la debilidad que tiene en ambas cámaras, pero bueno, va a ser, por eso te digo, yo creo que todos los economistas más o menos están diciendo que va a ser muy difícil escapar de, a una devaluación en un par de meses, si sigue así la inflación. La única forma, podemos razonarlo de otro modo, ¿cómo hacer para evitar la devaluación? Lo que tendría que hacer es, número uno, que rápidamente bajar la inflación a 2%, 3% mensuales, pero en mayo, lo te digo ahora, o sea, ahora este mes tendría que bajar a 2% mensual, entonces bajar de, el 8, 9% que tiene, que tuvo en abril, a 2% en mayo, o en junio, a más tardar, porque si no se le, o sea, el café que hoy sale 2.000, 3.000 pesos, te va a salir 4.000 pesos, 5.000 pesos, más caro que en París, imaginate eso, trasladarlo a todo lo que son los costos industriales. Claro. Y después, y después, me parece, este, que lo que tiene que hacer es que no se incrementen los salarios, porque si incrementan los salarios, hay dos efectos, número uno, eso te puede empujar los precios para arriba, y número dos, el incremento de salario, lo que hace es que mejore la demanda, mejora el consumo, y al mejorar el consumo, aumentan las importaciones, y hoy por hoy, no hay divisas como para bancar un aumento de las importaciones, entonces, es un modelo que no acepta mejora en la distribución de ingresos, es decir que este salario que estamos teniendo hoy por hoy, es un salario que está para quedarse, ¿sí? Porque si empieza a mejorar, el modelo puede que estalle por el lado del sector externo, por el lado de las importaciones, y eso termina en una devaluación, entonces, fíjate vos todas las condiciones que se tienen que cumplir para que no se evalúen, eso es lo que lo hace muy difícil pensar, evitar la... Sí, lo que me estás describiendo es la lógica de un combo explosivo, lo que en la facultad decíamos, el trilema de Munchausen, ¿viste? Más o menos que no tiene salida, prácticamente. Tiene una salida, pero muy finita, que es esa que te digo, tratar de que la inflación rápidamente baje a niveles de 2% o 3% mensual, rápidamente es el mes que viene, a más tardar, que los salarios no aumenten, y bueno, y obviamente que te ayude lo que es a nivel internacional, no sé, el precio de la soja o algo así. ¿Y crees que lo social es sostenible? Bueno, la cuestión está así, yo creo que hay mucha resistencia a este gobierno, mucho más que a cualquier otro, porque la propia inflación de dos dígitos te empuja a que los sindicatos tengan un lugar central. Si vos tenés una inflación de 15, 20%, 25% como tuvimos a principios de años, es imposible que los sindicatos se queden de brazos cruzados. Por más burócratas que tengas al frente de la CGT, desde las bases van a ser la necesidad de ir a buscar más salario, pelear paritarias, que es lo que está pasando. Hay muchas paritarias que se están dando en dos dígitos mensuales también, aunque muchas no llegan a alcanzar la inflación, obviamente. Pero lo que muestran ese incremento de paritarias es que hay una lucha social muy fuerte institucionalizada, digamos, no es una lucha abierta, bueno, institucionalizada a través de acuerdos de paritaria, pero si el patrón te acepta aumentos de 10-15% mensuales, quiere decir que usted lo acepta no porque es bueno, porque sabe que si no lo acepta puede llegar a ser un conflicto mucho más grave y puede llegar a perjudicarlo mucho más. Entonces, me parece que ese elemento de la resistencia que hay, que se extiende también, obviamente, a lo que pasó la marcha universitaria, que explica el paro de hoy, que explica el paro del 24 de enero, todo eso, hay que tener en cuenta, hay una gran, a veces yo veo algún compañero que dice, bueno, la gente está decepcionada, qué sé yo, la gente está peleando mucho, hay mucha militancia, pero no en el orden de lo político, sino más una cuestión gremial de proteger lo suyo, y en eso me parece que hay como una, muchas voces, muchas consignas nuevas, que es lo que necesita también para hacer política, que surgieron, sin ir más allá, en la marcha universitaria, y yo creo que es eso, un poco la salida es escuchar lo que dicen desde abajo, y bueno, desde abajo hacia arriba, que arriba, los que están arriba, digamos, en la oposición, en la política, que tomen en cuenta lo que están pensando los de abajo, los que están peleando. Dos finales, Martín, y agradeciéndote el tiempo, estamos hablando con el economista Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación, una, la primera, posibilidad, que es el desideratum Milei Caputo, de que alguien ponga un dólar acá de afuera, fondo monetario, organismos multilaterales, mercado secundario, Elon Musk y compañía, la vez posible o muy lejana? Digamos, esas cosas son como la lluvia de inversiones de Macri, ¿no? La gente no pone plata porque sí, le tenés que ofrecer algunas razones, pero además, no queda claro en qué negocio vendrían. O el litio, bueno, el litio ya está, ya existe, ya es algo que se fue generando, Macri después terminó apareciendo el tema de las energías renovables, los parques eólicos, todo eso, bueno, ahí sí hubo inversiones, pero acá no queda claro cuáles son los sectores concretos en los cuales va a haber esas inversiones y la única propuesta que se tiene es, bueno, lo que se está hablando del régimen de inversiones para las grandes empresas, RII, como se le dice, en los cuales básicamente se le ofrece a las empresas extranjeras venir y sacar todo lo que hay, digamos, en el país sin invertir en armar cadenas locales, desarrolladores pymes, ni hablar de la parte científica y tecnológica, que a este gobierno obviamente no le interesa en lo más mínimo, por eso pusieron a alguien como Lemoyne, por ejemplo, como primera secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, alguien que es terraplanista, terraplanista reconocida, así que bueno, la ciencia y la tecnología, que es la clave del desarrollo, no le interesa a este gobierno, y lo que hizo con lo que está tratando de hacer con ese RIGI, con ese régimen de inversiones, es entregarle, bueno, se supone que mucho de minería, de litio y todo eso a las empresas transnacionales sin pensar siquiera en el elaboramiento local. Bien, el RIGI es el fin, o sea, es devastador para la industria nacional, ¿no? ¿Está claro eso? Sí, 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 claro, porque te permite eludir algunas, algunas, te permite importar maquinaria que podrías comprar acá en Argentina, cosa que es una de las claves, ¿no? de todo esto, de todo la, digamos, la gracia que tiende de explotar los recursos naturales, en todo caso, es que la, por ejemplo, la soja, la gracia de la soja es que genera también maquinaria agrícola que se produce en, bueno, en las parejas, en todos los pueblos y ciudades de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, genera una industria. Bueno, si vos le quitás eso, tiene mucho menos sentido generar minería, generar ese tipo de cuestiones, o petróleo, si no tenés el articulado con el sistema científico y el sistema industrial local, y ni hablar de los impuestos, porque se le regalan un montón de impuestos. Bien, solamente para cerrar, desde la consultoría tuya, desde tu expertise, ¿cómo termina este año? Y es muy difícil, yo creo que, como te dije, si no logra frenar la inflación rápidamente, lo cual lo veo muy poco probable, porque tiene todavía que aumentar las tarifas, hay una parte grande de las tarifas que todavía no llegaron al punto que querían hacerla llegar, la economía se va a ir cayendo y seguramente va a tener que evaluar, lo cual genera muchas dudas sobre lo que es la consistencia del déficit fiscal, del superávit fiscal hoy por hoy, o el superávit fiscal requiere que la economía crezca, porque si no crece lo que va a empezar y lo que ya está pasando es que están cayendo la recaudación por IVA-ganancia porque la gente no vende, las empresas no venden y no ganan, con lo cual al caer tanto la recaudación va a empezar a aparecer un déficit fiscal. Bueno, muchas cosas muy complejas que queda claro que, vamos a decir la verdad, tampoco heredó una gran economía este gobierno, pero yo creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mucho mejor incluso desde su ideología. Me surgen, no, te quiero dejar ir y lo que pasa es que es tan profundo todo lo que me decís, es conspiranoide pensar que ya hay cortocircuitos entre los grupos económicos locales e internacionales y que ya hay algunos grupos que tienen inversiones duras acá en el mercado interno que pueden estar allá buscando alternativas, los pichetos y compañía, el radicalismo, porque considera que esto es inviable. Me parece que es prematuro todavía, creo que la política tiene estas cosas. Tengo un amigo que dice que donde hay una conspiración empieza la política, cuando pueden decir el sí no es malo, ¿no? Pero, pero claramente si el gobierno, digamos que es un gobierno tan débil en términos de partido, en términos de estructura política, política, si este gobierno empieza a tener dificultades, seguramente van a buscar una alternativa, pero creo que es muy precipitado todavía. Bien, Martín, un placer como siempre, te mando un gran abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo a todos. Chau, chau. Abrazo. El economista Martín Burgos, Centro Cultural de la Cooperación de la Cooperación.